hola y bienvenidos al estilo Liliana is my way hoy te voy a dar unos tips de cómo retocarte tus raíces acompáñame hola entonces ya es tiempo de teñirme las raíces normalmente uso un producto con el cual cubro mis raíces es este y es un spray que lo uso pero ahora sí necesito teñirme las raíces y voy a hacer este producto que compré me imagino que en tu país también debe haber algo similar para solamente teñirte las raíces yo no uso los guantes de la caja me gusta usar estos guantes creo que son más prácticos personalmente y lo que sí te recomiendo es que te compres este aplicador de tinte es súper bueno o sea te ayuda bastante a manejar mejor el producto en tu cabeza me voy a recoger todavía porque para mí va a ser más fácil reconocer como te digo los puntos en donde tengo que aplicarme el producto como te decía no necesitas teñir de todo el cabello solamente las raíces la verdad que ahora que mi cabello creció casi dos pulgadas entonces sí requería de hielo ya me incluí el tinte en esta parte entonces ahora lo que voy a hacer es abrirme el cabello no soy gringa entonces aquí me voy a aplicar el producto porque en algunas oportunidades ha pasado que se me abre el cabello en esta parte entonces hay algo que me olvidaba decirte y algo que me acabo de dar cuenta que no me he puesto entonces para que no se te manche la piel la parte de adelante un poquito de vaselina acá por ejemplo y así que es nunca es tarde y así que dice diez minutos bueno perfecto entonces esperemos los diez minutos a ver cómo salió mi cabello bueno la hora de la verdad llegó lo que vamos a hacer es secar el cabello como ven se teñó muy bien me gusta me gusta vamos a recoger el cabello entonces en esta parte a mí me gusta empezar siempre como los peluqueros por arriba y el cabello en dos acá y vamos a secar esta parte para que veas cómo quedó este producto no viene con el acondicionador como normalmente todo el paquete viene con su acondicionador entonces yo lo que sugiero es que te laves el cabello no con el champú convencional sino con este champú púrpura para que para que se mantenga el color este producto solo te lo puede solo te puedes aplicar o lavar el cabello una vez por semana entonces vamos a terminar de secar el cabello ahora te preguntarás ahora te preguntarás debo usar algún producto si si debes usar un producto este producto es un acondicionador que se usa ojo que se usa ojo este se usa con tu cabello así semi mojado y solamente solamente cuando te lo vas a secar con el secador obviamente del cabello si vas a usar tu producto lacedor definitivamente este producto no debes usar sino lo ideal es que uses algún producto como este este por ejemplo cuando te laceda el cabello ojo que tu cabello cuando se laceda tiene que estar totalmente seco 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 si no al logra su cabello y luego una vez que esté bien seco te aplicas un poquito de este producto y laceda tu cabello bueno entonces ahora estamos ya casi terminando de secar el cabello tienes que buscar los ángulos donde tú tienes que tener tu cabello porque por ejemplo en mi caso yo no tengo una raya específica en un solo sitio entonces yo lo que hago con mi cabello es darle dos rayas o sea una raya sino empiezo aquí y luego por acá le doy otra caída entonces no tengo una raya definida y ya cuando tengo digamos cuando he definido donde va a estar mi cabello entonces que hago acá bien sencillo me voy a poner un poco de spray y luego lo voy a acomodar una vez que ya acomodé mi cabello entonces ahora lo que voy a usar es un cepillo un poco más chico y voy a darle un acabado y voy a darle un acabado perfecto y acá le doy otro acabado recuerda que el producto recuerda que mi cabello está con producto está con laca entonces cualquier cosa que yo haga ahora se va a quedar perfecto no necesitas ponerle laca a todo tu cabello no hagas eso por favor solamente pon laca donde realmente necesites donde tu cabello se mueva más donde pienses que te puede ocultar las arrugas de la frente jajajaja jajajaja jajaja jajajajaja ok ahora estoy satisfecha y lo que voy a aplicarle ahora es un poco de aceite yo tengo este aceite Argan Oil Morocco me gusta mucho sabes ¿Por qué? Porque este aceite es súper light. No es una cosa así que te mantenga tu cabello como si tuvieras grasa. Te lo mantiene súper nice. Y no es tan caro. Y ya está. 10 dólares contra 60, 70 dólares mínimo que te cobran acá en Canadá por pedirte las raíces. Creo que esta es una alternativa súper económica, práctica y satisfactoria. Porque, ¿ves? Mira, solo tienes que ir, conseguir el color más o menos del tinte que tienes y ¡voilá! ¿Cuánto tiempo me va a durar esto? Yo calculo dos semanas. ¿En dos semanas me voy a teñir? No, no te vas a teñir. Vas a usar tu otro producto que ya te lo había enseñado anteriormente. Este spray. Pones un poquito. Yo te voy a explicar en otro video cómo usar este producto. Bueno, espero que este video te haya gustado. Compártelo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!